Y ahora hablemos de fichajes, ¿no? El partido Morado ha anunciado la incorporación de dos exministras del gobierno, precisamente de Martín Vizcarra. Las dos fueron parte del Gabinete del Solar, estuvieron en el cargo cuando, ustedes recuerdan, el episodio pidió la confianza, le fue negada y terminó con la disolución del Congreso. Esa es la estampa que se recuerda. Aún se desconoce cuál será la participación de ambas en la agrupación que preside Julio Guzmán, pero estamos convencidos que habrá protagonismo. Estamos hablando de Gloria Montenegro y Flor Pablo, son las exministras.